AUSPICIA CHAVEL ARRESTO ¿Este mensaje le faltó al equipo para tener un poco más de desequilibrio de tres cuartos de cancha en adelante? No, creo que en el primer tiempo hubo espacio, más que nada, ellos nos dejaron espacio para aprovecharlo del contragolpe y ser más tranquilo a la hora de elegir las opciones de pase para tener situación de gol. ¿Puede ser que al tratarse de un clásico de manera inconsciente ya en el segundo tiempo, con el correr de los minutos, ¿lo vas a conformar con el empate? No, creo que fue muy estudiado, nadie quería regalar nada, fíjate que salvo el último minuto que ellos sí se vinieron, pero después ellos, tanto ellos como nosotros, no podíamos entrar por ningún lado ya que nos cuidábamos bastante. ¿Cuál tardó dentro de lo equilibrado que fue el partido? ¿Qué malo te deja conforme de Banfield en cuanto al juego? Banfield como siempre tiene la actitud que sobresale a cualquier otra cosa, es un equipo ordenado, pero tenemos que mejorar, no fue bueno que después del minuto 70 más o menos, defendimos muy atrás, muy cerca de nuestro barco y corrimos mucho peligro. ¿Tuviste una situación clave y te la sacó muy bien Marquezín en el segundo tiempo? Sí, para eso está el arquero. Bueno, entonces la palabra de Chirola Romero y Walter Erbiti, para eso está el arquero, decía Walter, hablando del tiro que le sacó Marquezín, muy bueno por cierto. Y rescatando la actitud de Erbiti, ya lo dije creo, pero fue a aplaudirlo por la pelota que le había sacado, bueno, lo trataron mal a Erbiti en la cancha de Lanús, recordándole el caso de Doppin, una pavada realmente, pero bueno, una estupidez. ¿Hay mensajes? ¿Mensajes, dale? Antes de los mensajes, quiero mandarle un saludito a mi amiga Fernanda, que no fue a la cancha, mirá que pecho frío que será, que no fue a la cancha por Junta Plata, pero es increíble esta chica, bueno, pero no importa, se viene de recuperar una gina, la queremos mucho ahí en el barrio, estamos viendo si la aceptamos o no, pero bueno, te mando un saludo grande a vos y a mi amiga Nati también. Muy bien. Llamó Diego Imabel, ah, Diego Imabel es el que me tuvieron que soportar en la tribuna, bueno, nos felicita por el acierto de la formación contra Lanús, bueno, eso ya lo habíamos dicho, ya es costumbre. Se agrandó el tiempo. Te agradezco Diego y también Imabel, la pasamos muy linda, la verdad que... Bien, se llamó Federico de Banfield, es la primera vez que nos ve, pa, esperemos que no sea la última, los veo, bueno, es la primera vez que los veo porque me mudé desde La Plata. Los chicos de la hinchada de Lanús cascotearon el auto de mi papá, si vos supieras lo que le hicieron al micro los jugadores, lastimaron al chofer, lastimaron al custodia también. Sí. Y hay dos jugadores que están viviendo en Banfield, un saludo, sí, hay dos jugadores de Lanús que están viviendo en pleno centro de Banfield, sabemos que por un intercambio de una plata que debían le dieron un departamento en una zona... Zona céntrica de Banfield. Zona céntrica, sí, sí. No vamos a decir el lugar para no comprometerlos, pero sí, la verdad que están viviendo. Están pateando las calles de Banfield. Sí, señor. Bien. Llamó Quelito, queremos saber por qué sacó a Quinteros, la verdad que no lo entiendo tampoco. Va, en realidad lo entiendo, le habrá querido dar minutos a Carrusca por el tema de Vélez y su posible incorporación en ese partido. Sí. Y trajimos jugadores y no tenemos gol. Saludos a todos. Sí, bueno, qué sé yo, está Ramírez que fue goleador casi del año pasado, no la está invocando y bueno, y Celaya no está invocando goles tampoco. Sí, sí. Llamó Raúl. Ah, Topi, mirá, está enfermo, tenía que haber venido a buscar a Remera hoy, es el ganador de la semana pasada. Muy bien. Un saludo a todos, los estoy mirando desde la cama, lo encontré también en la tribuna. Llamó Lucas, un saludo a los chicos de Villa Benque, quienes nos trataron muy bien junto a los chicos de, ¿cómo es? Villaniza. Villaniza también, así que bueno, y ojalá que ganemos el jueves. Soledad, fui a comprar la entrada contra Lanús, dijeron que no había más populares y me vendieron platea. Igual en Lanús me mandaron a la popular. No, te mandaron a la popular porque no pasaste para la platea, porque si tenías popular te quedabas en la popular. Bueno, y si no dabas la vueltita y entrabas a la platea, porque a mí me tocó ir a los dos lados y pude ir. Un saludo, voy el martes a buscar el dividido de arbite, dale, dale que está el tuyo. Y bueno, me queda Raúl, ¿a qué hora juega Vélez? Con Banffier. Y si saben por qué discutieron el Laucha con Silva en el partido Boca-Vélez. Sí, lo sabemos, es un ajuste de cuenta viejo, pero no lo podemos decir por tema de códigos. Bueno, está bien. Así que bueno, y la hora es 19.30. ¿19.30? Y nos dirige... Néstor Pitana. Néstor Pitana. Sí señor, vamos a estar haciendo una pequeña previa del partido que se viene con Benes. La bure viejo, hace 5 minutos que estoy hablando. Tenemos más mensajes, sí, aquí Alejandro Freige, un saludo, mando un saludo para todos y también para su mamá Carmen. Le mandamos un saludo a Luana, que nos ha dejado un mensaje ahí en Facebook. Estás participando, Luana, por el sorteo también, así que muchas gracias por el aguante. Mario Valderete dice que el programa es un fenómeno, que está muy bueno el trabajo, que hacen con poquito. Dice, ¿qué pasa que no hay gol? Ramírez, bueno, lo critica un poco a Ramírez, no da para decir lo que comenta acá, pero bueno. Y que a los 9 les está costando mucho, medio que lo editamos un poco, pero es verdad, Banfield carece de gol últimamente. Recordemos que a Tito Ramírez le llevó, si no recuerdo mal, más de 4 partidos, convertir su primer gol en Banfield. Hablando de Celaya, por ahí queriendo, o dándole una mano a Celaya con el tema de los goles, que bueno, va a haber que esperar un poquito. Y bueno, Tito me parece que se sentía, o se siente un poco más cómodo, no siendo él el único centro de referencia en el área. Y bueno, recordemos que antes tenía un jugador también que desbordaba y le hacía llegar situaciones como Papelito Fernández, que ahora no está. También tenemos que recordar que los primeros 6 o 7 goles del año pasado, hasta que mojó Tito Ramírez con el primero, todos los goles fueron de volantes. Desde James Rodríguez, Quintero, Batión, y bueno, hoy está teniendo volumen de juego, no es que no tenga gol Banfield. Hoy Banfield no tiene volumen de juego y la pelota no le llega al delantero. Carece de situaciones claras. Carece de situaciones claras, exactamente. Es por eso que contra Vélez puede ser incorporado algún jugador, que yo no estoy de acuerdo, en el medio campo. Para crear un poquito de volumen de juego. Ahí está entonces. Y el último mensaje, Jorge, dice que estamos conformes con lo que hace Falcioni, obviamente, pero que se equivocó con los cambios que hizo. Bueno, muchos piensan que también Falcioni ha equivocado el camino de los cambios en el partido contra Lanús. Bien, nos metemos un poquito en lo que se viene, porque tenemos mucho material. Vamos a hablar primero, para que la gente ya se vaya acomodando y se lo vamos a ir repitiendo, que el partido contra Tigre, por la próxima fecha del torneo, apertura... Espera, espera, vamos a dejarla picando. Yo quiero ver imágenes de la tercera, de la Reserva, y terminamos con Lanús. Bueno, dale, dale. Así que la gente se queda enganchada y escucha bien el tema de lo que es Tigre. Dale, entonces, vamos a ver un poquito de las imágenes del partido de Reserva, que perdió Banfield, finalmente 1-0 contra Lanús. Dale, ¿lo vemos? Sí, señor, lo vemos. Dale. 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 Muy bien, ahí estamos viendo el partido que Banfield terminó perdiendo, ¿no? En la antesala del Clásico. Algo para rescatar de este partido, y por eso lo quisimos poner y mencionar, fue, bueno, el ingreso de Ariel Rosada, pero fundamentalmente el primer partido de Méndez, ¿eh? Esa es la pelota que toca Méndez. Mirá qué linda pelota la que yo te decía, que pone en profundidad. Bueno, después no se llega a nada, ¿no? No prospera. No prospera. Bueno, pero es muy bueno y es algo por lo que Falcioni, digamos, lo tiene bien visto y quiere involucrarlo lo más rápido posible al equipo, ¿no? Por eso estaba, la verdad que impaciente con la llegada de su transfer, que se había demorado, pero bueno, finalmente llegó, pudo jugar contra Lanús, ¿y qué pasa ahora? ¿Resultado? 1-0, ya lo dijimos, perdió. ¿Perdió 1-0? Sí, perdió 1-0, perdió 1-0. Ah, qué bárbaro. Perdió 1-0. ¿Qué pasa? ¿Con Méndez? Va a estar en el banco de suplentes frente a Bélez Alfil. Todos pensábamos que iba a estar de titular. Julio Falcioni tiene una gran duda hoy en su cabeza porque él quiere un poquito más de volumen de juego en el medio campo y está viendo si ingresa, cosa que yo no estoy de acuerdo en esto. Yo Falcioni lo van con el respeto, quiere hacer un cambio Chirola-Romero que salga y que ingrese Carrusca. En este momento Chirola-Romero es pieza fundamental del medio campo de Banfield, junto a Efe Villardela que está bastante acomodado. A mí me gusta que Falcioni tenga sus problemas en no saber a quién poner, porque eso quiere decir que hay dos jugadores que están poniendo. Que tenés variantes, que tenés jugadores. Pero bueno, esperemos que sea todo... Sí, por ahí uno se quedó con la última imagen de Chirola disputando el partido, ¿no? Cuando decide Falcioni sacarlo a Quinteros y lo manda a Chirola por el sector derecho, ¿no? Ocupando el lugar que había dejado libre Marcelo. En ese caso ingresó Carrusca a ocupar el sector izquierdo, pero bueno, lo que mostró Carrusca realmente no fue de lo mejor de su repertorio y de lo que nos tiene bastante acostumbrados, ¿no? Y por ahí estaba con la vista o con ojos más posados en él por el hecho de ser un clásico, ¿no? Pero bueno, finalmente no convenció a muchos el trabajo de Carrusca. Eso no quiere decir que no estaban criticando al jugador ni nada, sino que no tuvo un partido bueno. Y creo que él, como siempre dicen los jugadores, son los primeros en saber si jugaron bien o si jugaron mal. Punto final a la noche. Punto final a la noche. Arrancamos.